Podrá secarse el mar Puede haber un diluvio tal vez que señale el final Los años pasarán y la nieve vendrá a platear nuestras sienes Y el amor que me das y te doy seguirá siempre igual Dios que ve sinceridad en nuestro gran amor Nos da la eternidad Él nos da su bendición y forma de los dos un solo corazón Los años pasarán y la nieve vendrá a platear nuestras sienes Y el amor que me das y te doy seguirá siempre igual Música Dios que ve sinceridad en nuestro gran amor Nos da la eternidad Él nos da su bendición y forma de los dos un solo corazón Los años pasarán y la nieve vendrá a platear nuestras sienes Y el amor que me das y te doy seguirá siempre igual Siempre igual Música 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 Música